¿Qué tal ha sido la producción de sus trajes? Yo no estoy muy bien. ¿Ya? En verdad lo que diría, pero lo venimos viendo a través de tutorial de internet, maneras de hacer sangrizas. ¿Ya? ¿Y qué tal, por ejemplo, les cuesta mucho? ¿Cuántas horas les estamos haciendo esto? Como una hora. Si nos cuentan, ¿Por qué decidieron venir así de preparados? Que somos raros. ¿Por qué? Es que, o sea, más que esto de anime, esto ya es abarcacomi, abarcacacor, entonces, ¿por qué no venir de... Zombie hipster. Esa sangre de Nutella? Es que sí, es zombie hipster. A ver, ¿me puedo echar un poco yo? Yo también quiero ser zombie. No, 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 no. Es que es... Es que es... Es que es... Es sabrosa. Es sabrosa. Es sabrosa. Es rico. Es rico. Es rico. ¿Ustedes tienen alguna expectativa sobre consumanía? Es sabrosa. Por el... Por el precio de la entrada, son alta. Ya. Por lo final. ¿Vienen a ver algún show en especial? ¿Tienen algún vídeo, o sea, sano? ¿Tienen algo a que mirar? ¿Pueden ser en precio? Por mi parte, están los cómics. ¿Ya? Esperando que hayan buenos trajes, de calidad. Más que otros cómics. Ya. Y que abarque, más que anime, abarque lo que es cultura cómic, abarque lo que es cultura... Greek un poquito. Todo así. Todo frica, siempre comillas. Ya. Muy bien, pues, chicos. Aquí, el par de zombies, afuera de La Habana. Están buenísimos. ¿Ustedes? 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 ¡Oh!